Soy Luz, de tu papá Matías Molina, con todo nuestro cariño, la calidad Nací para amarte, yo te daría lo que quieras Mi corazón, mi vida entera, tú pides que yo te voy a compacer Quiero recordarte, que yo soy tuyo cuando quieras Que yo te amo a mi manera, quisiera que un día tú fueras mi mujer Mi mujer, y así juntos poder algún día vivir la alegría de darnos placer La razón de esta sutil melodía, de una poesía que te quise hacer Por ti me he vuelto un poeta, hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa, para pedirle un deseo Y es que te traigo hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta Tanto tengo mil hojas repletas Un armario de páginas completas Que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Quiero recordarte Que yo soy tuyo, que yo soy tuyo cuando quieras Que yo te amo a mi manera, quisiera que un día tú fueras mi mujer Mi mujer Y así juntos poder algún día vivir la alegría de darnos placer La razón de esta sutil melodía, de una poesía que te quise hacer Por ti me he vuelto un poeta, hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa, para pedirle un deseo Y es que te traigo hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta Tanto tengo mil hojas repletas Un armario de páginas completas Que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Me hace feliz tenerte Y es que me imagino las dos tuyas en la muerte Siempre que me asomo a mi ventana para verte Quiero que la siguiente mañana traiga suerte Para convertirme en el dueño de tu corazón Para hacer realidad lo que pasó como ilusión Una sensación de falta de razón La combinación de amor con atracción Tú me gustas ¿Cómo negarlo? No me asusta tener que demostrarlo Que estoy buscando una oportunidad para expresarlo Por lo que de hecho voy a amarte por un rato largo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gracias!